Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta, siempre hay algo que contar, rumores vienen y... Queremos hacer la denuncia contundente de la situación que se está viviendo en Ciudad Bolívar, a raíz de protestas pacíficas, donde la gente está exigiendo alimento, apoyo, solidaridad, y lamentablemente ha sido reprimida de manera directa por la fuerza pública, con disparos y fuerza desmedida. Hacemos esta denuncia pero también hacemos el llamado para que todos nos juntemos, para que la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que las distintas entidades, tanto del orden nacional como distrital, tomen medidas contundentes, tengamos una alcaldía propia en Ciudad Bolívar y podamos desarrollar la inversión social que necesita este territorio, pero también declarar la emergencia manifiesta que necesita toda la localidad para poder modificar sus presupuestos y llegar con ayudas humanitarias a las familias más vulnerables. No vamos a permitir que se sigan vulnerando los derechos de las comunidades del sur de Bogotá.